Bueno, mis amigos, estamos conectando a México, desde luego México, lindo y querido, desde Los Ángeles, California, con un chico increíble, desde luego abrazando la carrera como músico, o abrazando la música, desde muy bebé, desde luego que sí, bienvenido a Juan Manuel, hermano, ¿cómo estás? Gracias. 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 Acuérdate lo que te voy a decir a Juan Manuel y tú estás empezando esta carrera vamos a decirlo pero lo empezaste desde muy niño pero ya a un nivel profesional ya con responsabilidad es el momento es el momento en que lo estás haciendo cuando tú empieces a sentir que te estás despegando del piso por favor regresa porque todos los artistas cuando pegan algo algún éxito alguna canción que la gente los los quiere y los sigue se empiezan a sentir gigantes se despegan pero ese despegamiento que hacen es el principio de de empezar a terminar su propia carrera no si entre más siempre mantente siempre mantente con los pies y siempre mantente con los pies y siempre mantente con los pies sobre la tierra sea igual como ha sido toda la vida cariñoso y amable y siempre apapache a tu público porque es el que te va a tener arriba no yo son los son los consejos que siempre le ha dado la gente porque yo he estado en este show business muchísimos años y mucha gente se me acerca a muchos les ayudo a muchos claramente les digo que no y por qué razón porque no tienen nada que hacer en este negocio quieren estar porque pues ven que es ven que es bonito ven que hay muchas muchachas que hay dinero hay de todo entonces eso ando pues y de una manera hacen su disco lo lo promueven les pega poquito pero se desaparecen inmediatamente yo creo que perdura el verdadero talento porque he leído parte de tu vida en esto que me mandaron y creo que vale la pena seguirte seguirte ahora sí como dice la canción seguirte los pasos porque vas a dar un trancazo fuerte hermano yo te lo garantizo y ojalá que cuando yo te vaya a encontrar algún día no digas ese viejo no lo conozco no jamás yo creo que sería sería muy este desleal de mi parte será así y en base a todas las palabras que me dijo gracias todo un concepto sabio que hay que valorar hay que saber tomar siempre lo positivo y me siento muy identificado pues desde que inicié mi carrera a los 10 años de edad ahora tengo 19 años siempre me gustó conectar con la gente con el público darles un pedazo de mi alma y hacerlo sentir bien y creo que eso es lo bonito de esta carrera hacer que las almas y los corazones del público siempre conecten con la del artista podría decir así y yo los trato como mi familia y siempre hasta la última foto que me piden gracias a dios de mis presentaciones del acercamiento que he tenido con ellos pues es algo que yo disfruto mucho y pues trato de darles atención al público porque uno como artista se debe a ellos y es gracias a ellos a quien uno despega nuestra carrera de nuestras canciones escucha nos ayudan a crear ese fandom que ocupamos claro yo este quiero decirte esto eres muy joven pero tienes un 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 camino ya muy bien recorrido porque desde niño te ha gustado la música estaba leyendo que hasta con las cacerolas de la casa y de la mamá hacías música y cantabas y y pero tus padres siempre te han apoyado y me imagino que si no sin duda alguna ellos son el pilar el motor principal de este sueño que se ha convertido pues en un camino bastante bonito digo lleno de tropiezos como todo en la vida y más en la carrera que es complicado es complejo lo que hemos hemos logrado esquivar esas piedras que se nos han presentado han llegado oportunidades buenas malas y de la mano de ellos yo no veo como que ellos a lo mejor estén sobre protegiendo al contrario ellos han sumado este proyecto ellos trabajan conmigo y siempre nos hemos ayudado y máxima que su hijo único entonces eso así ha creado una armonía familiar y un la familia muégano tan bonita nos ha llevado al trabajo no nada más la convivencia y familia se ha tenido el trabajo porque ellos me han apoyado bastante como no este quien te da la primera oportunidad o tú la buscaste veo que has estado en algunos concursos de canto y has llegado a lugares muy importantes y quién cómo has llegado ahí a base de tu esfuerzo a base de 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 estar en línea en espera para ver si si te aceptan o no o cómo es eso pues la verdad voy a contar un poco de mi historia yo soy muy extrovertido soy muy aventado siempre con respeto y con decencia pero no me gusta serme callado y ha sido a base de puertas y piedra junto con mis padres yo con mi esfuerzo mi pasión por la música ir mejorando cada día uno nunca deja de atender hasta el día que se muere y eso es lo que me ha ayudado a la fecha a poder conseguir mis mis objetivos a corto y largo plazo y ahorita en el punto en el que estoy pues me siento pleno me siento que estoy trabajando bueno no cuando uno trabaja en lo que le gusta estoy desarrollándome y creciendo tanto musical artísticamente personalmente me siento muy pleno pues de esa manera es que he conseguido todo correcto sí como alguna producción que que hayas hecho anticipadamente o estás trabajando en algo nuevo que quieras lanzar al mercado cómo está tu cuestión musical ya profesional dentro de lo que es una grabación cuántas grabaciones has tenido si viene algo en puerta cómo está tú cómo estás parado ahí en la en la producción de tu música así es pues tuve la gran oportunidad de después de que salida la voz de méxico estuve en el equipo de maluma pues la gente nos apoyó gracias a dios mucho a nivel nacional regional un poquito de eeuu también nos dimos a conocer posteriormente sacó un tema un primer sencillo que se llama las apariencias engañan una autoridad de salvador y salvadora ponte que nos funcionó mucho aquí en la zona tuvo 500 mil streams en spotify y la gente le gustó mucho esta canción la disfrutó bastante y ahorita estamos muy contentos acabo de realizar un viaje en el mes de noviembre del 2021 a colombia estuvimos en cali colombia generando música grabando rodando los videoclips y hicimos también gira de medios en los alrededores del valle del cauca allá en colombia y fue una experiencia hermosa la verdad del haber convivido con la gente tan cálida que es allá con gente tan profesional como estuve con el director jaime jaime díaz audiovisual muchas personas que ya conocen la gran dicha de componer mis propias canciones a cumplir con otros compositores de allá y pues viene para este mes de febrero mi primer álbum mi primer álbum de ocho canciones temas temas inéditos un solo cover nada más pero todos son inéditos y son de mi autoridad correcto mira nosotros estamos este hemos realizado nosotros ya nuestro primer este evento cultural y musical en el palacio nacional de bellas artes wow es muy complicado conseguir ese espacio pero lo hemos conseguido conseguido gracias al señor al barran gracias al señor cocom hemos tenido la oportunidad de presentar ya nuestro primer festival musical y cultural en el palacio nacional de bellas artes un evento de 12 horas de 10 de la mañana a las 12 del día y vamos a volver a realizarlo en marzo pero la pandemia no nos dejó estaba en semáforo rojo la ciudad de méxico y ahora que ya teníamos la luz verde para poder entrar nuevamente vuelve a aparecerse el famoso coronavirus o como se llama lo último que está pasando con esto no y se vuelve a cerrar la oportunidad la oportunidad y la tenemos pero mientras cuando el coronavirus esté presente no podemos hacer nada porque la responsabilidad debe de ser de uno mismo porque eso es como es un evento masivo va mucha gente entonces queremos nosotros no ser este la parte principal de que mucha gente se va a infectar no se vaya a contaminar con esto pero me gustaría que participaras con nosotros en uno de esos eventos también tenemos ya estamos haciendo la planación planeación para nuestro evento en el teatro degollado de la ciudad de guadalajara entonces este creo que va a valer la pena y que no nos desconectemos como te dije anticipadamente tras bambalinas que nosotros en lo que podamos ayudarte podremos participar contigo porque siempre a mí me ha gustado apoyar a todo aquel que se me acerca no porque la experiencia de casi 60 años en este negocio pues son son muchos no que pueden avalar este alguna recomendación que yo pueda dar con los artistas y ahorita estoy apoyando a un artista chileno un artista y una gran voz un chico increíble estamos en plena producción y y este siempre todo aquel que se me acerca en verdad pero si no tiene talento también tengo que ser muy claro sabes que tú no puedes estar aquí porque no no hay lugar pero el que nace artista para eso se nace no debes haber nacido artista entonces ya depende de uno mismo si quieres llegar a donde quieres llegar siempre que estés enfocado y siempre vayas siendo transparente con todos tus movimientos que estás haciendo con la logística con la gente que se te acerca porque hay mucha gente que también se te acerca por otros intereses correcto entonces hay que tener la 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 este la habilidad de poder detectar ese tipo de personas y y qué bueno que tu mamá tu papá están contigo y dedicándote el tiempo que 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 les corresponde dedicar a tu carrera no yo le digo a y te digo yo con lo poco que leí ya hablando contigo es una persona ya madura que realmente sabes exactamente lo que quieres hacer a donde quieres llegar y para mí tú representas ahora mismo y te lo digo un cheque al portador hermano en poco tiempo tú vas a estar en los primeros lugares acuérdate de mí sí dios oiga señor diego muchas muchas gracias palabras sí porque tienes todo lo que todo lo que necesita tener un artista no la juventud por delante luego te estás asesorando con compositores muy importantes con la gente que que con la que cuál el artista que quiere ser verdaderamente que quiere llegar donde quiere llegar donde se ha puesto la meta desde rodearte de gente profesional y no de mediocres que no perdón por lo que digo pero yo soy muy claro sí entonces este y hay que trabajar duro hay que trabajar duro viene un mucha gente graba su disco y ya dicen ya lo grabé ya voy a ser artista no 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 falta la parte más esencial la promoción el mover el buscar las oportunidades donde te toquen no y ahora todo ha cambiado todo ha cambiado a favor del artista por qué razón te lo digo porque yo tuve mi banda aquí 25 años aquí en los ángeles correcto entonces antes no había que el internet que el teléfono celular no 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 tenía uno que visitar estación por estación y ahorrar tu dinerito para poder recorrer todo california y el hotel la gasolina todo implicaba mucho gasto ahora está todo a la mano del artista no y con con las redes sociales entonces este ahorita regresando a donde veníamos cómo está la cuestión de tu producción algo tienes ya en el mercado en las redes sociales que está pasando contigo ahorita ahorita nuevo se viene apenas nuestro primer álbum hemos sacado sencillos los cuales están en plataformas digitales aún no los hemos los hemos metido a radio embargo aquí en pleno la gente los ha solicitado y ahorita con este con este proyecto que traemos de colombia tengo la idea de llevar el regional mexicano más allá de lo que ha llegado no transformarlo simplemente este sea más versátil que sea más digerible y más más escuchado por más personas a nivel global ya que el regional mexicano pues es nuestro folclor nuestra nuestra cultura nuestras raíces y que mejor que complementarlo y poder fusionarlo con género siempre y cuando no salirnos de la línea recta que debe de llevar el regional mexicano sino siempre que sea una música fina bonita agradable de escuchar y primeramente eso es lo que queremos obtener con este nuevo álbum que viene de canciones de mi autoría de compositores y la verdad es que no les quiero dar mucho de tiempo porque es sorpresa pero es una función de género muy bella muy bonita muy agradable al oído y con canciones pues coletas y historias modernas con las que cual los chavos se pueden identificar pero siempre manejando el respeto hacia el público ¿no? porque claro letras y desagradables en cuestión de groserías aquí tratamos de traer una vibra y una energía muy bonita muy positiva dentro del proyecto la idea es llevar la música regional mexicana a nivel global y bueno pues en añadidura a su servidor poder llegar a más personas claro sí por ahí te digo este tengo algunos temas que te los podría poner en consideración y ya que tengo es a mí me ha grabado gente famosa y también tengo mucho cuidado muchas veces de dar mis canciones a cualquier artista o que se llame artista se haga llamar artista necesito tener gente así como tú que ya están en el ruedo y que ya están en el ruedo y que ahora le vamos a darle con todo ¿no? bueno entonces hay posibilidades de que pueda y podamos trabajar un tema contigo ya que este el señor Aponte sabe perfectamente quién soy y que si hago las cosas y dice él yo no lo digo que escribo bien entonces por ahí vamos a tener la oportunidad este le dices a Sandrita que me dé tu número de teléfono y que te dé mi número para tener comunicación y si en algo yo te puedo ayudar pues lo hago con gusto eso definitivo y aquí cuenta que si me mandas ya tienes la canción lista o todavía no ya está listo el álbum de ocho canciones en febrero sale todo el álbum y un sencillo con su video todo va lo voy a ir soltando poco porque en redes sociales los puntos de qué día en este tipo de febrero sale pero ya estamos todo listo y pues aprovechando que tengo el tema de esa película voy a dar las gracias por haberme permitido el acercamiento con ustedes ella es una gran compositora también tenemos planes a futuro ahí Sandrita y yo ella me mandó una canción muy bella para la Virgencita para grabársela no he tenido la oportunidad pero también ese es un objetivo para nuestra Virgencita de Guadalupe es grabarle esa canción y más temas que me ha propuesto Sandrita le mando un beso yo de lo que me podría figurar que te queda lo mío por ejemplo podría decir la vi estrenando novio allá en el parquecito donde todas las tardes con ansias la esperaba que se ocultará el sol que llegará a la noche y así muy oscurito y así poco a poquito enseñarla yo a amar ya veo que has olvidado de golpe mi cariño ya veo que has olvidado tus promesas de amor ya veo que me has cambiado por otro cariño y ahora estrenando novio te he vuelto yo a mirar vámonos que chulabas escucha muy bella muy bonita la canción es uno de mis temas yo escribo tantas cosas que se me antoja por por tu juventud sí claro ya ves que me imagino con con esa imagen que tienes más no vieron que ya te hiciste toda la novia a las mujeres de Querétaro novias tuyas carna no dejas nada ser muy claro desde un principio ahorita no puedo tener novia no quiero tener mucho tiempo exactamente por eso y ahorita lo que tienes que tener mucho enfoque en tu carrera correcto y te voy a buscar ciertos temas por tu edad de esos no así un poquito sugestivos en con las chamaques no no sé si te gustó no te gustó este corte que te canta ahorita se escucha muy bonita la historia sobre todo es algo algo que se vive en la vida cotidiana actualmente con los jóvenes que eso es el objetivo no exactamente entonces eso hazlo por hecho que te lo envío mañana no más en como hoy mismo mañana pero que te dé la la este mi número de teléfono que te lo de sandrita y que le envía pati tu número de teléfono entonces este y podría darle mándame en en el formato mp3 tu música para darle rotación sí y sabes que se me antoja tener este no sé si tengas mañana tiempo de volverte a tener en la tarde con el señor Kiko Valdivia te hablo del señor Kiko Valdivia es el empresario que durante muchísimos años 60 años están cumpliendo con la empresa haciendo eventos masivos con la banda MS con todos la empresa fue quien hizo a Vicente Fernández a Marco Antonio Solís con sus buquis a todos ellos entonces ellos ellos están desde hace 60 años 60 años haciendo bailes masivos o sea eventos masivos y mañana yo lo tengo a las 6 de la tarde lo tengo con otro señor y me gustaría invitarte para que te conozca él y podrías tener quizás el apoyo de este gran empresario de aquí los Estados Unidos y a quienes se le debe le deben muchos artistas esa oportunidad que ellos le dieron con a través de su padre no que cuando manejaba el million dollar aquellos años que no sé si tus padres conocieron ese teatro que el teatro más famoso de Los Ángeles desde hace 60 años están en el negocio y yo creo que que encajarías bien en la empresa me estoy adelantando pero yo te invito si tienes tiempo mañana mañana te pongo con él y este y este te volvemos a mandar el cómo se llama el ID para que te conectes y hablamos más tarde o mañana para decirte para quedar al 100% que si va a estar con nosotros me parece estupendo cuenten con mi presencia si me invitan será un honor y nuevamente agradeciéndole a usted la invitación el día de hoy para mí es un gusto poder conectarme con los clientes de Estados Unidos y pues me da el gusto de conocer a un profesional como usted gracias este ahora bien tu compañía es independiente tú eres el productor tú eres dueño del label de tu disco o cómo estás ahí bueno si hay personas que tienen que ver dentro de este proyecto ahorita yo como artista solista como artista independiente no estoy con ninguna disquera al contrario este es un proyecto independiente sin embargo si las cantidades son una sacoautoría con compositores de Colombia hay gente que ahorita está apoyando el proyecto está jalando el barco sin ningún interés al contrario simplemente de salir adelante y pues vamos avanzando vamos avanzando ese objetivo ir buscando en más gente se sume ir creciendo esta familia de fanáticas de Michulas yo les digo a mis fanáticas Michulas entonces ahorita es la manera en la que estamos trabajando pues ellas también van a decir pues te apoyamos Michulo bendito sea Dios me he llevado muchas grandes satisfacciones con mis fans con mis chulas poquitas o muchas pero benditas la verdad es que siempre el trato que hago con las personas que entrevisto es una es una como te podría decir debe de ser un equipo ¿no? y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo pues mucha gente desconfía de uno del otro ¿no? pero sobre toda la situación que estamos pasando hay que tenernos un poco de confianza agarrarnos de la mano y hacer equipo todos ¿correcto? porque no tenemos más ninguna otra herramienta que lo que sabemos hacer entonces yo te digo tú me envías tus canciones yo le doy tú me dices Don Diego yo quiero que me dé rotación esta la que tú quieras ok le damos rotación a una o dos canciones para no confundir a la gente porque es un poco complicado le pegamos a una duro duro y después de unos dos meses le pegamos a otra como tú me digas pero también debes de compartir la la este el link de la radio y decirles a tus seguidoras que aquí te estamos tocando ¿correcto? y yo le digo al programador que tenga mucho cuidado de darte rotación las 24 horas porque estamos con la música las 24 horas porque se entiende fácilmente que ahorita son las 6 de la tarde vamos a decir son las 4 las 5 de la tarde aquí en California 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 2 de la tarde son en España ahorita sí claro sí entonces la música está a las 24 horas ahora con la radio que se escucha en todo el mundo ¿no? entonces nos vemos comprometidos yo me comprometo contigo darte rotación apoyarte en todo lo que yo pueda apoyarte con los empresarios aquí en Estados Unidos con la gente que conozco en México también y ¿qué es lo que tienes que hacer solamente? no me vas a pagar no me vas a dar dinero no, no, no lo que necesito es que le digas a tus fans que nos escuchen a nosotros porque aquí te estamos tocando tu música es todo lo que necesito por supuesto yo encantado de la vida agradeciéndole la oportunidad las palabras sobre todo viniendo de usted una persona que está empatada del medio desde hace 60 años pues es algo que marca y se agradece demasiado y con gusto y les doy un adelanto nuestro próximo sencillo se llama Hipocresía para que estén pendientes aquí en la mejor FM de la joya California y también en plataformas digitales a través de Spotify iTunes YouTube el video oficial y escuchen todo el álbum y esperemos que les guste la música que se viene para febrero claro mira lo que dice Francisco Javier García Santana sin duda el próximo referente del regional mexicano vámonos a Recio Juan Manuel López Vega oye eres hasta mi pariente te pide a Vega así es Vega soy tu tío carnal pues como eh ya está somos parientes que chulada no hombre si por eso digo este cuate debe ser mi familia está guapísimo pues muchas gracias no hombre y por mi madre soy Vega por mi mamá si y no ahora con más poder y más fuerza te apoyo carnal sobrino ya no eres para mí Juan Manuel eres mi sobrino ok ya quedó tío Diego ya amarramos bien bueno este envío un saludo a las personas que están conectadas y a todas aquellas que se están conectando en verdad que les agradecemos infinitamente y les pido el apoyo para este chico no digo para mi sobrino porque realmente se lo merece y estuve leyendo todo su su trabajo que ha hecho a través de de niño no caray y a ver Sandra González Sandrita Diego igual se puede hacer más adelante un dueto con Siboney podría grabar no sé si conozcas a Siboney no tengo el gusto ok esa es la chica que estamos grabando ahorita en este momento este entonces no 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 sería fantástico sería un tremendo tiro no y también este y hacer algo con Marcel hombre que lo tengo allá en Chile y estamos ahorita trabajando con 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 él y apoyarnos todos no Marcelo me atrevo a decirlo que es una de las mejores voces de América Latina no tan solo de Chile de América Latina y es un cantante que siempre ha tenido la esa actitud de querer llegar de querer trabajar todos los días para su éxito pero muchas veces para muchas personas no es fácil por la razón de que están un poquito alejados del medio o del foco exacto donde se mueve todo a veces están en una provincia muy alejada de las ciudades grandes no hay oportunidades y es el caso de este chico entonces yo lo estoy apoyando para que salga la luz y también hay unas personas maravillosas que después voy a decir su nombre tengo que pedirles permiso para mencionarlos porque no quiero comprometerlos por decir algo que no quieran que se sepa ellos así es que saludos a Juan un niño muy talentoso y bonito a su mecha mira nomás con Jaime Wetman saludos Diego y Juan Manuel un gusto verlos un abrazo hermanito Rodrigo Fernández que dice Tausher algo así Recio Juama mira tienes tanta gente aquí conectada Marichu Fernández el mejor artista en voz y presencia mi que dice enhorabuena besitos ellos son mis tíos ellos dos son mis tíos son unos tíos que quiero mucho recientemente acaba de fallecer el papá de mi tío le mando un abrazo a mi tío Marichu le mando un beso también a toda la gente a Jaime Santana por esas palabras a la gente que me quiere que veo que se está conectando ahorita en este caso y que pone eso pues es algo muy bonito que estén al pendiente de lo que uno hace de corazón muchas gracias saludamos a don Lucio Lucena otro gran cantante y compositor también Lucio Lucena Hernández saludos amigos desde hermoso desde el hermoso estado de Guerrero Noemías un grande abrazo bendiciones desde Acapulco Guerrero Lupita Mondragón bueno hay mucha gente aquí conectada Reyes Morales Mejía saludos mi estimado amigo Diego y compañía es uno de los pilares del sindicato único de trabajadores de la música de México nuestro amigo Reyes que también está con nosotros los miércoles haciendo radio haciendo un programa muy importante donde tengo a Kiko Valdivia el señor de la empresa que te digo tengo al señor Reyes tengo a don José Mayrén y tengo también a don Arturo Salas y está tu servidor ahí y estamos haciendo un programa donde le estamos dando la oportunidad a muchos compositores que nadie conoce pero que se hacen unas letrotas ay que bárbaros entonces que estamos haciendo nosotros sacarlos del anonimato y mandándoles las letras que ellos nos mandan o que nos cantan aquí en ese programa se las estamos mandando que a los grupos famosos a las bandas famosas entonces por uno u otro lado siempre tratamos de ayudar al que más lo necesita y no tiene mucho acceso con la gente grande del negocio entonces es nuestra responsabilidad ahorita que hay que hacer mi querido Juan está todo tranquilito por el coronavirus en México que rollo está pasando allá pues todo lo que fue el 2020 parte mitad del año del 2021 es como muy muy parado tristemente personalmente yo tuve la pérdida de mi abuelito hace nueve meses va a cumplir el día de mañana y mi papá y yo nos dedicamos a cuidarlo diez meses en casa viviendo veinticuatro horas al día fue un trance de mi vida un poco complicado bonito porque disfruté de mi abuelo porque éramos muy unidos los tres entonces fueron meses difíciles no fue de coronavirus él tenía cáncer pero pues obviamente teníamos que estar encerrados y dejé mis estudios dejé mi carrera también mi carrera musical a un lado por cuidar a mi abuelito ya retomé todo gracias a dios y ahorita con todas estas bellas oportunidades que se están presentando y con mi familia con mis abuelitos y mis papás que son los únicos claro bueno esperemos algún día de disfrutar tu presencia en una de tus presentaciones aquí en los Estados Unidos o en México yo voy seguido a México pero estoy produciendo algunos artistas en México y este tenemos una este como te podría decir una relación muy cercana y muy de hermanos con el sindicato único de trabajadores de la música con con la la como se llama la sociedad de autores y compositores de música de México en el gremio de los artistas estamos bien parados y creo que alguna recomendación estamos parados con la con 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 la gente importante del medio no entonces este que bonito no tenerme me despegue sobrino porque me debe pasar algo importante no no encantado de poder trabajar con con usted tío Diego ya se la sabe este será un placer de todo corazón y en cuanto salga la música pues con este apoyo que me está ofreciendo de poder reproducirla para la gente de la joya California para todos Estados Unidos el corazón será un placer en serio como no hace a la mayor brevedad posible hazme llegar este tu música y y y y el apoyo va a ser incondicional porque este sabemos que que podrían suceder muchas cosas importantes contigo porque como te lo vuelvo a repetir tú no no te nació el querer hacer artista o cantante ayer desde los dos años ahí estaba leyendo ¿no? desde mi niño entonces eso cuenta mucho para mí porque pues así fui yo desde muy chico fui muy inquieto con la cuestión musical y no quería hacer otra cosa y me mandaron a la escuela y mejor dejé de ir porque todas las materias las reprobaba este es otra vez ¿no? mejor me dedico a la música pero estás estudiando ¿qué estás haciendo? alternativamente ¿de la música o has dejado de estudiar? no alternativamente así es estoy estudiando ya la universidad por terminarla ese es el objetivo hacer los estudios ir de la mano con mi carrera musical y pues ser un profesional en lo que más se pueda ¿no? en todos los sentidos sentirme pleno en mi vida y pues sabemos que la música tristemente no es eterna uno como artista llega a un clímax de su carrera primeramente Dios esperamos poder llegar y mi objetivo es convertirme ser un ícono del regional mexicano en mi rama en mi ramo porque sabemos que ya se fueron los grandes íconos se acaba de ir el señor Vicente Fernández el señor Juan Gabriel el señor Antonio Aguilar José Luis Jiménez ese tipo de íconos que nos representan de nuestras raíces mexicanas ya no existen el objetivo es primeramente Dios que se dé y si se pasa eso de ser un ícono pues qué mejor ¿no? pero cuando termine la carrera sé que tengo que ver por mí por mi vida por mi futuro entonces hay que sacar una carrera y ese es el objetivo y es lo que estoy trabajando claro y mira la carrera que estás estudiando hombre ciencias de la comunicación donde prácticamente de eso se trata lo que estamos haciendo aquí ¿no? el comunicarse el convencer principalmente y con el conocimiento profesional que te da la universidad pues caray y llevar de la mano tu carrera como cantante pues este envidiable francamente si no porque si no este muchas veces la gente se avienta así nomás ¿no? y quieren por fuerza ser artistas y se olvidan de como prepararse un poquito académicamente ¿me entiendes? y si no pasa nada pues se quedan como en la nada ¿no? al final de todo ¿no? por eso es bueno que tengan los artistas una carrera ¿no? pero una carrera profesional en este caso universitaria como tú híjole mi querido sobrino ¿qué más te puedo decir? este saludan a mi tía digo a mi prima no sé que sea para mi tu mamá pero ahí estaba ¿viene siendo prima? ¿viene siendo prima? correcto prima cuide mucho a su chamaco no le deje acercar mucho a las chamacas porque lo van a atorar en la carrera por favor yo tengo una relación muy bella con mis padres siempre existe el respeto ¿estás en la casa de ellos ahora o no? así es me encuentro en mi casa que es casa de mis papás principalmente de un servidor aquí estamos en Querétaro México ¿qué tiempo es de la Ciudad de México a Querétaro? es el mismo tiempo estamos en el centro en el Bajío de México no, no, no en carretera ¿cuánto horas? ¿dos horas? ¿una hora? ¿cuánto es? en distancia son dos horas y cuarto dos horas y media en Corea a ver si coincidimos si andas por ahí a ver si nos yo viajo a la Querétaro o al revés pero para que nos platiquemos y así de frente ¿no? frente a frente entonces este se pueden hacer muchas cosas hay mucho mucho que hacer contigo por por todo lo que ya sabes y lo que te he dicho ¿no? y tú perfectamente sabes el peso que tienes ¿no? y la responsabilidad ante todo porque esto no nomás sabes que cantar no, hay que ser responsable de lo que uno hace y lo que está haciendo y comprometerse con el público y darle lo que el público merece en su momento en que estás en el escenario yo te auguro mi querido sobrino todo el éxito y quiero que 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 lo entiendas de esa manera estoy aquí incondicionalmente contigo para apoyarte en lo que yo pueda hacer contigo lo hago con gusto damele un abrazo a tu papá a tu mamá a toda la familia y a todos tus fans y mándame tu música a la mayor brevedad posible por favor encantado muchas gracias tío Diego por esas palabras llame yo como el sobrino Juan Manuel el tío Diego entonces así así quedamos y agradecerle al público al auditorio a los radioescuchas de aquí de la mejor FM en la joya California a toda la gente de Estados Unidos a todos los mexicanos que se encuentran allá a nuestros paisanos les mandamos un abrazo un beso bien tronado y les recuerdo esperen este en este mes de febrero nuevo álbum un nuevo sencillo llamado Hipoclesía con un servidor encontrar con otros compositores colombianos que ya después conocerán y se viene fuerte esto primeramente Dios con su apoyo y vámonos recio con su compa Juan Manuel claro que sí correcto como no no pues gracias por haberme dado la oportunidad de poderte entrevistar poder hablar contigo y en verdad este no lo pienses dos veces mándame tu música mándame lo que tengas ahí inmediato que tú quieras que te promovas aquí lo pongamos en rotación las 24 horas y va a ser un placer por ahí voy a estar a finales de este mes o a principios del próximo en la Ciudad de México voy a estar en unos estudios de grabación y por ahí nos vamos a estar llamando ¿no? para este para seguirte ahora sí seguirte los pasos de lo que es tu carrera ¿no? ya estaremos apoyándote un abrazo a la familia por favor encantado les dejo mis redes sociales antes de que nos vayamos por favor dime dónde te podemos encontrar por favor porque ya me estoy despidiendo dime rapidísimo en Instagram estamos como Juan Manuel Guión Bajo Oficial YouTube Juan Manuel Oficial Facebook Juan Manuel López Vega Guión Oficial y también Juan Manuel Oficial en todas las plataformas digitales nos vemos pronto Diego bueno gracias que estés bien gracias buenas tardes que la pasen bien un abrazo a todos y yo me retiro y que tengan bonita noche desde luego que sí gracias gracias gracias